Bueno, saluditos cordiales, saluditos cordiales desde la barra de Santiago, fíjese que por aquí, por aquí anda Firulais, mire, allá anda Firulais, allá anda Firulais, yo creo que está a punto de darse su, de darse su baño. ¿Cómo estamos pues? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Sí, gozando. Me llega, me llega. De la barra de Santiago. Disfrutando de toda esta salinidad, mire, mire, es una playa inmensa. ¿Qué tenemos? ¿Los barcos? Los barcos, las lanchas. ¿Qué es lo que está viendo usted, don Alan? ¿Está viendo los barcos, las gaviotas o a las señoritas? Sea sincero, don Alan. Todo, todo. Aquí estamos viendo todo. Todo. Apreciando todo. Excelente, y estamos acercándonos también a la puesta de sol, don Alan. Puesta de sol. Mire, mire, una maravilla realmente. Wow. Así se vive. Yo creo que ya vienen, vienen algunos pescadores. Mire, ahí están saliendo. Y me están comentando que la veda. La veda, don Alan. La veda. La veda. Veda. Con V, don Alan. No con P. Me están contando que ya pasó la veda. Ya pasó la veda. Así que, mientras tanto, disfrutamos acá. Los jovencitos que no desaprovechan la ocasión, no desaprovechan el momento. Y se disponen también a jugar un poco, fútbol y algunas otras actividades. Mire usted, todo lo que se tiene. Toda esta serie de pequeños restaurantes que por ahora lucen, lucen desolados, eh. ¿Qué es el ruido, maestro? ¿Qué es el ruido? Que lo perturbó. ¡Tsunami! ¡Tsunami! Bueno, son momentitos, son momentitos. Ahí va muy feliz el joven. Yo creo que eso está prohibido, pero igual. Está bien prohibido. Sí. ¿Qué pasó, don Alan? No, sí, ya lo capté. Ya lo capté. Ya lo capté. ¡Aquí está! Aquí está. Aquí está, no. De todas maneras. Es don Alan, don Alan Martin. Es don Alan Martin. No me gusta salir en las cámaras. No, no, no le gusta. Se hace de rogar. Bueno, excelente. Así vivimos entonces. Este bonito escenario. No, cómo no, pero a veces no. ¿Cómo así? Como ahorita no. Ahorita no. Vaya, vaya. Está bien. Está bien. Está bien. Son puros momentos. Son puros momentitos. Miren todo lo que hay para recorrer desde este punto. El litoral salvadoreño. Nosotros agradeciéndole a usted su amable sintonía. Gracias por quedarse en esta frecuencia. Gracias por acompañarnos. Ahora disfrutando, por supuesto, de las delicias y caricias del mar. Este sonido característico, tan característico, tan único, tan especial. Así es. Así la panorámica, la vista. Ahí viene Don Alan. Ahí está Don Alan. Ahí está Don Alan. Pues sí, Don Alan. No se va a meter el mar, maestro. Como no, como no. En este momento vamos. Vamos con todo. Pues sí, pero yo pienso que hay que disfrutar. Bueno, ¿y cuándo acabó la veda, pues? ¿Cuándo termina la veda? La veda. La veda. La veda. No, lo que pasa es que es natural. La gente de acá va a decir que mentira o no hay, ¿verdad? Pero hay que disponer de información oficial para... Así es, así es. Para estar totalmente seguro. Aquí está Don Alan. No, me persigue. Vaya, vaya, está bien. Me persigue la cámara. Está bien, Don Alan, no se preocupen. Lo que pasa es que Don Alan está pasando por un momento de cambio, de transformación. Está pasando por un momento de revelación, de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué tal? Qué inventor. ¿Qué le parecen las playas de El Salvador? Bellas, bellas. ¿Verdad que sí? Hermosas. Únicas. Esta es una playa inmensa, miren, para disfrutar aquí, para pasarla muy bien. Así es. Saludos. Familia, saludos. Salud, salud. En este momento va a ponerse el traje de baño Don Alan. Va a cambiarse. Y nosotros, por supuesto, que... Salgo. El carro. Sí. Lo que pasa es que ya le dimos las llaves, así que ya se siente libre, Don Alan. Las llaves del carro. Y, mire el sol. Lo tenemos todavía alto, pero no falta mucho para... Para la puesta, la puesta de sol. Y nosotros que disfrutamos acá del ambiente, de la panorámica, de todo lo que ofrece la barra de Santiago. Paisaje característico. Así que, por ahí tenemos... Miren, todo esto, todo esto, el mar lo llena. Son los espacios de los que se puede disfrutar aquí. Muy bonito, eh. Muy bonito. La barra de Santiago. Así se conoce. Este lugar. No tan lejos de la frontera con Guatemala. Aquí tenemos ya las olas que empiezan a ganar terreno. Y los barquitos que no sabemos si van o vienen o se estacionan por ahí para pescar. Nosotros simplemente disfrutamos. Aquí viene Don Alan. Ey, pero ¿qué pasó, Don Alan? Yo creí que ya venía con su trajecito. Usted es listo para la mañana. ¿Y qué será aquello que se ve en el fondo? ¿En el fondo? Sí. ¿Será un puerto o serán barcos? Probablemente sean barcos. O probablemente sea una entrada de tierra. Aquí está bueno para traer el telescopio. Y observar las estrellas. Pues hay que traer el telescopio. ¿Cuándo lo trae? Este... El próximo 5 de agosto 2022. Bien específico. Sí, bien específico. Tanto que no le creo, fíjense. No, la gente del Salvador Star sabe que el 5 de agosto se va a venir aquí a observar las estrellas. Ese día es muy especial, Don Alan. Es muy especial. Es muy especial. Es muy especial porque... 5 de agosto 2022. ¿Pero que se le acaba de ocurrir o por qué? Porque es un día muy especial. Búsquelo. 5 de agosto 1635. ¿Qué sucedió en ese día? Excelente pregunta. No, pero... No, pero... Pero fíjense que me estaba acordando un poco de... Sí, porque me sigue grabando. Porque usted se dejó. No, no, no. De 1800, de 1800. Mire, puede, puede, puede. Vaya, excelente. Sí, aquí tenemos el mar. Gracias, Don Alan. Pero ya llegamos al final del video. Me engañó, me engañó. Nos volvemos en breve. Saluditos. Con más. No es que sea moreno, Don Alan. Es que está contra luz. Se ve como si fuera mi hermano. Pero aquí lo captamos. Mire, ahí está. Ahí está. Perfectamente. Gracias. Volvemos en breve. Con más. Saluditos.